Uno no sabe qué hacer, estamos en el limbo ahorita. Así decía sentirse Yolanda un día después de anunciarse en la nueva estrategia migratoria para los solicitantes de asilo. De ahí no, necesitaríamos alguien que nos explique bien el proceso, no solo que nos digan que tenemos un patrocinador, nos digan la aplicación, nos metemos y no funcione. Son miles de migrantes los que hoy enfrentan el reto de instalar la aplicación a sus celulares. Es difícil. ¿Batallan con la tecnología? Sí, con la tecnología. Según lo comprobó Noticias Telemundo, la aplicación todavía no tiene las funciones activadas. Pedimos una reacción del Departamento de Seguridad Nacional sobre el tema. La idea del nuevo procedimiento es que sea ordenado seguro y humano y reducir significativamente el número de personas que intentan acceder a territorio estadounidense de forma irregular. Pero la realidad para los migrantes aquí en la frontera es desorden, caos e inseguridad. La aplicación del programa para parol humanitario es ciertamente un programa, una aplicación efectiva, porque de esta forma ya decenas de venezolanos han podido obtener un parol. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, en entrevista con Fox News, criticó las acciones del presidente Biden. Espero que Joe Biden vaya a la locación donde tengo el guardia nacional que ha cortado esta área donde las personas estaban entrando en El Paso ilegalmente, así que pueda ver a primera vez exactamente lo que el estado de Texas está haciendo porque Joe Biden no lo hacía. Mientras una comisión bipartidista de siete senadores estarían visitando la frontera entre el lunes y martes. No sé, yo voy a esperar, pero yo que llego, llego. Yo llego, no sé si va a llegar legal o ilegal, pero yo allá voy a llegar. En la frontera México-Estados Unidos, Víctor Hugo Castillo, Noticias Telemundo.